Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues ahora sí que nos acercamos al final de este año 2022 y ahora sí que esta es la última luna llena de todo este año prácticamente. ¿Y cómo creen que se le denomina a esta luna llena que se observa precisamente ahorita llena el cielo? Pues ahí se observa, son aproximadamente las once y media y hay una muy buena vista. No pude tomarle una foto porque aquí con el celular no registra bien, pero si ustedes son capaces de observar al cielo, ahí lo van a ver, 7 y 8 de diciembre. Esta luna llena se le llama luna fría. ¿Y por qué luna fría? Bueno, prácticamente porque como ustedes sabrán, pues ahora sí que son temporadas invernales que se viven en este diciembre. Prácticamente es el invierno, la estación que tenemos aquí en esta época del año. Y por eso las noches son más frías, por eso la luna es fría. Aparte, las noches son más largas y más oscuras. Ese es la que se le llama igual como, se le conoce como luna fría o como la luna de la noche más larga. Algo así es el nombre que se le da. Bueno, pues en esta ocasión se observa algo muy interesante. Pero bueno, el chiste es que el planeta Marte se va a ubicar detrás de la luna. Este satélite natural que tenemos en la Tierra. Y junto con el Sol, forman una línea recta. Ahora sí, ahí va la línea recta. Empezamos con el Sol de este lado. Le sigue la Tierra. Por acá está la luna y por acá está Marte. Esa es la línea recta. Entonces, la luna está entre Marte y la Tierra. Y nosotros estamos viendo de este lado. O sea, está el planeta Tierra. Nosotros estamos de este lado. Ubicados, viendo la luna. Porque el Sol no lo estamos viendo ahorita esa noche. Todas estas cuestiones astronómicas. Hay que entender un poquito cómo funciona nuestro planeta, el sistema planetario. Nuestro sistema solar prácticamente. Donde el Sol es el centro de nuestro sistema solar. El planeta Tierra ocupa el tercer lugar en posición. Y alrededor de nuestro planeta Tierra, pues gira este satélite que es la luna. Que lo vemos noche con noche y es una luna romántica. Una luna muy hermosa que habita los cielos prácticamente en esta oscura noche. Y con una luna romántica y un Sol alegre, historias astronómicas.